Sabes lo que te espera, doblarle el Volte Kidder pa' afuera. Buenas noches, estudiante, devuelva esto el chiqueto, suena nueva el circuito. Lento, 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 l La disco va a estar suelta como la ve, estamos los locos, nos firmo al galete, esto es para que los enemis respueltes, estamos los locos, nos firmo al galete. Esto es para que los enemis respueltes, estamos los locos, nos firmo al galete. Y más a donde está mi comete. Ese booty muevelo, muevelo, tú ves que me rea. Muévelo, mueve, muevelo, me haga ir ya quea. Ese booty, booty muevelo, tú ves que me rea. Esto dice así con un ritmito un poquito más viejo Acércate bandida, hagámoslo escondida Sé que tienes un hombre y que a él le respondes Azulca de bandida, a la bola escondida Sé que tienes un nombre y que a él le respondes Aquí estoy yo, esperándote, aquí estoy yo, esperándote Mientras que, utilizándote, mientras que, maltratándote Aquí estoy yo, esperándote, aquí estoy yo, esperándote Mientras que, utilizándote, mientras que, maltratándote Acarado Tú eniste para la viva a matarte, dale que yo te voy a matar Tra-Ra-Ra-Ra-Ra-Ra-Ra-Ra Qué cara. Los invito nos, vamos, pateo por letras Tra-Ra-Ra-Ra-Ra-Ra-Ra-Ra Y acá la ven y me le peo, fo el Alba, 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 alba. Qué시quito. Qué majo donde está mi инprete. Estamos lo logrado con los firma garete. Por allá está parcao los fuliertes. Estamos los dos. No lo funが. El garete. Coge Nov mami, mantico, de fuente. Estamos los dos プetimes más fuente. Estamos los dos 왁. Val Garete odd. Para, para. Para. Párame esa pista, párame esa pista, mi hermano, para, para, para. Esto es Tayo DJ, es lo que hay. Si quieres te saco la herramienta. Si quieres te saco la herramienta. Buenas noches, checo a la cuarenta. Dile que estoy loco por meterle la pícola. Le quiero hacer. Si saco la cuarenta lo pongo a correr. Hasta corren los Lakers, no me dejo ver. Nos tomamos al poder. Ahora estoy mejor que ayer explotado, tengo el cel en la cara. Yo quiero una gata como tú. Que le meta duro, anda pu. Que la cama vaya toda y me esté segura. Eso no va de la luz, yo tosuda esto y es tú. No vayamos en un viaje que ni huevos. Pa' pegar, pa' pegar, pa' pegar, pa' pegar, pa' pegarle al baile, en po, a crecer por violento. Pa' pegar, pa' pegar, pa' pegarle al baile, pa' pegarle al baile, pa' pegarle al baile, pa' pegarle al baile. Si quieres te saco la herramienta. Pa' pegarle al baile, pa' pegarle al baile, pa' pegarle al baile. Pa' pegarle al baile, pa' pegarle al baile. 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 Ahí tú me pones crítico, como un supporting. Un poco ese miedo, vamos a dejarlo. Después suéltalo para calentarlo. ¿Tú me pones crítico? Como un supporting input. Un poco ese miedo, vamos a dejarlo. Después suéltalo para calentarlo. Desde tu cuerpo me motivation. Mami, mami, tu sé que me prendo ese. Ló weaker, iOS quiera, versнения Bellaqueo, 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 bellaqueo. Bellaqueo, 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 bellaqueo. Bellaqueo, 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 bellaqueo. Llevaso mami, songa. Yo soy un vivo que vive de la aventura. Estamos en la noche y en la noche hay locura. Quiero a todo el mundo que la nota se le suba. Que no bailes cangris, que esto sí es la bozura. Tú quieres ver cómo le meto bien duro. Dale, respira hondo pa meterlo, 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 meterlo. Bien arriba, pa meterlo, 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 meterlo. Guantos. Bellaqueo, bellaqueo. Si yo me activo, yo agresiva y yo agresivo. Si yo te castigo. Ese miedo, vamos a dejarlo, después soltarlo para calentarlo, es que tu cuerpo me motiva y tú me pones crítico, como un ejemplo. Ese miedo, vamos a dejarlo, después soltarlo para calentarlo, es que tu cuerpo me motiva y tú me pones crítico, como un ejemplo. Matabum, enséñale cómo es que pegue. Matabum, enséñale cómo es que pegue. Matabum, enséñale Daddy, let's go. Rap, moto, moto Olé Peppa Pooh Nosotros somos los mejores del CONLAC Que retinde el bajo a ritmo el Wata Wata Pa' que me invitan si saben como me pongo Pinto un corte en flama, ropa cara Cafa Dolce, Gabbana, la cubana Una turra que me quiere y otra que me ama Y si me piden amor, tengo libre toda la semana Con el primer trago soy tímido Con el tercero te lo arrimo Con el quinto me dicen de peligro Un satiro, pero esto queda entre tú y yo Así que... Estaba todo tranqui Pero pusieron el RK Punky Cayo el WP Que retumba el bajo el ritmo el Wata Wata Dale hasta abajo, perreo y flacate Para apagarme la luz y ponerme un poquito de recapante Es que en la pista no se ve na' Vocetas solteras y con ganas de perrear Tranqui mami no se ve na' Si estás casada pa' el celular Mami porque esta noche será Pa' que me invitan Si saben como me pongo A la primera que me cruce se los conto Que soy fiel a ninguna les respondo Mentira voy a doscientos a fondo La audi yo quiero saber La soltera donde están El sonido fresco El sonido bacán Suena mil canciones y las hace separar Si nos buscan en el palio que nos van a encontrar Poniendo los culos a rebotar Te lo pongo con los tacos o te lo pongo descalzo Te lo pongo Los tacos o descalzo Los tacos o descalzo Te lo pongo Te lo pongo Te lo pongo Y yo ando re loco ready para darle masa Hey Taba todo tranqui Pero pusieron el RK punky Cacho WP Brr Tu papi Que retume loco arriba el guata guata Pa' que me invitan Si saben como me pongo Hey WP papu Pa' hacerle la hookah Ese corillo es puta Yo la quiero a ella La de la botella Mira como bebe Mira como fuma Mira como se mueve Mira como fuma 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 Y voy a darte Con una Con una Con una Con una Con una Y voy a darte Con una Con una Con una Con una Con una Con una Ya, pero esto está bueno Mira como algar este brandy pasa Fue que lo pichamos la nota la tengo en alta Ey Suericones de maldita y de espalda Que voy a castigarte y después de tumbar la casa Ey Mami Que es lo que te pasa Te siento media aburrida Actívate Y aquí estamos locos Y aquí estamos locos Esto es para guayarlo así, como que apretadito Por detrás, por detrás, por detrás Póngame la música de barrio A lo lo que yo consume A lo lo que yo consume Ella quiere más, yo le doy más Muñequita linda, ven pa' acá Si tú no vienes, yo voy pa' allá Ella quiere que la haga suda Ella quiere Voy a darle Pa' que siente Y de nuevo Beidomix Mucho bellaque 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 Si tiene par de gatitas Gatitas, gatitas, gatitas Una de esas como tú Que le meta duro a mazo Poledó 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 Si aquí te gusta la tortura Pégate pa' la pared Poledó 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 Tambodó Poledó 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 Dile, que esto es perreo Oye Tommy Ella quiere más, yo le doy más Muñequita linda, ven pa' acá Si tú no vienes, yo voy pa' allá Ella quiere que la basura Ella quiere decir mango, 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 mango Vamos a bellaquiar nena, dale hasta el suelo Vamos a bellaquiar nena, dale hasta el suelo Dale, 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 dale Vamos a bellaquiar nena, dale hasta el suelo Escuelito pa' que aprenda Quisiera pasar la noche bailándote, impecable, te estoy cazando. Vámonos hasta abajo, estamos llegando, vámonos hasta abajo, mami que es lo que tú quieres. Hasta abajo, hasta abajo. Yo sé que tú le metes al perreo, perreo. Puebote, puebote ese culo, burulo, burulo. Cándale muñequita, cándale muñequita. Puebote, puebote ese culo, burulo, burulo. Vamos a meterle bellagua esto. Nos fuimos hasta abajo. Quisiera pasar la noche bailándote, impecable, te estoy cazando. Aunque sé que tu novio está mirándome, a mis gatos que están al campo. Quisiera pasar la noche bailándote, impecable, te estoy cazando. Aunque sé que tu novio está mirándome, a mis gatos que están al campo. El pa' trap, 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 trap. Eso sé que tú le metes, golpe, pa' trap, 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 trap. Yo se que tú le metes, golpe, pete. E dile, mete, ele, metele, metele. Estos llamaregos que hay un cuerpo reguleando. Dómbete hasta abajo, estamos llegando. Y el que me gusta y te hizo falta corta, es que no me te quebra ni tu novio ni su torta. Dile que si no me soporta, el negro llegó con la escorta. Háblale claro, dile que ya no te sienta, que se tire, que hago con defensa, que si uno de los que se vuelve y me sienta, no te dejá que el helicóptero se sienta. Vámonos hasta abajo, mami, que es lo que tú quieres. Dile que el helicóptero se sienta. Yo sé que tú la mete ¡Bombia! Castínala señor, ella merece un castigo Toma, toma, toma castigo Toma, toma castigo Toma, toma castigo Esto es castigo Toma, toma castigo Toma, toma castigo Toma, toma castigo Esto es castigo Mi mami me marreo por el culo Tama, tama, tama Mi mami me marreo por el ruro Tama, tama, tama Mi mami me marreo de la fuerte Vente conmigo que esta noche esta de suerte Tú no sabes ni, no, no, para mi, no, no, para mi Tú no estás 에. A ella le gusta que lo soben duro contra las palinas. A ella le gusta que lo soben duro contra las palinas. ng duro duro and duro por detras . tag, 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 tteja los tirasos. Pep. Tag. Tag. Тыame. A monterna y si siente como qu u akteste ritmo te esta otra una, parece que eres muy linda y que tambien estas muy buena. Acércate Mamita. para que se la vean de la morena, sentilo y mirala. Tama, 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 tama. Dame cara, tumbo, dame cara, tumbo, como te mequea cuando se menea, se menea. Dame cara, tumbo, dame cara, digo, dale hasta que me pello, digo. Tenemos un gorro, yo te lo meto sin gorro, quiere que la de venir para chorro. Como le gusta, como le gusta que le ten, que le, que le ten. Como le gusta, como le gusta que le ten, que le ten. Ella quiere castigo, quiere que la neta, donde está, donde está, tira el electo, tira el electo, tira el electo, tira el electo, que esta noche te paso a ver, asegura que no está con él, por las cuarenta no va a correr. Ella dedica a Lucifer, los sueños de Muñoz también, en la cama hacemos un pacto, contando billetes de cien. Quiere que la neta, donde nunca la han dado, trastotito de mi hijo hace lo que no ha robado, yo soy tu maldito que mejor te ha besado, que no me hable de calle, que pa' que estamos armados. Quiere que la neta, donde nunca la han dado, trastotito es el mío, yo lo tengo asegurado, yo soy tu maldito que mejor te ha besado, que no me hable de calle, que pa' que estamos armados. Mami, yo te rojo sin atado y pasamos a la Dolce, tú me dices a qué hora y te salgo a buscar en la Porsche. Ese culo está abrigido, y hoy vamos a echarle un par de polvo mínimo, yo diciendo, da de suciaría a los oídos, un novio que no me arroque por las redes, que yo lo he visto de frente, yo era tímido. que no me hago un porro, y yo te lo meto sin gorro. Quiere que la haga venir para chorro, ese es mi perrita, yo soy su cachorro, ojo su cuerpo de gorro. Dile que estoy loco por meterle la pistola. Dándote duro, 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 dale duro, dale duro, duro. Dándote duro, 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 así que aúllale si el lobo y dale duro. Mi música te causa movimiento involuntario, del lunes a domingo se vuelve necesario. Mi música te causa movimiento involuntario, del lunes a domingo se vuelve necesario. Mi música te causa movimiento involuntario. Que no me lo trabajo es pajarse un bebé. Si esta rico. Bueno a los tootsies, para ti te ja los pelos. Y que tú eres un basteau, pones la vendo. Toma, 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 toma,. Yo le meto duro, sí, tú le meto duro, Yo le meto duro. Ya no jalo tú, si para ti te jalo pelo. He visto que tú fiera, súmate, ponle el bueno. He visto que tú fiera, súmate, súmate. He visto que tú fiera, súmate, 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 súmate. Bam 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 bam, metelo a tu fondo. Súmate, 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 súmate. Súmate, súmate, súmate. Quiero los guajitos, ustedes no están en mí. Esto es la capi de esta habla. Ey, dale esta habla. Vaya coso, coso, vaya coso, vaya coso, como lo perrea, me perrea, me perrea. La disco me la espero y machuro bellaquea. Maturo bellaquea. Todo el mundo está en su viaje, yo en la disco fincao. Y la madre que nos diga que yo aquí le he montao. Rákat, cát, 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 cát. Toma, toma, toma bella cao. Rákat, cát, cát, cát. Toma, toma, toma bella cao. Oye, lamentablemente yo voy subiendo Toma, 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 toma Yo la meto duro, yo la meto duro Mi música te causa movimiento involuntario De lunes a domingo se vuelve necesario Mi música te causa movimiento involuntario De lunes a domingo se vuelve necesario De lunes a domingo se vuelve necesario Mi música te causa movimiento involuntario Mi música te causa movimiento involuntario Si no comprendes mi lenguaje moderno Yo soy la presa que su cuerpo devora despacio Vamos a hacerlo sencillo Con este swing en la esquina te pillo Te robo un beso y me acusas de pillo Te gusta verdad, por eso yo sigo Se va por otro The Visi Patan Utelo teo que aun Exagerado esta tu booty imagínate la baby Baby si tu a tan, baby si tu a tan Patan, 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 patan En exagerado esta tu booty imagínate la booty Patan, 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 patan Voy a dale, voy a dale, voy a dale Y le doy, doy, doy Y le doy, doy Yo voy, y le doy, doy Están muy dollitas, las ponemos a dieta Ra, réntame. Ra, réntame. Si la damnedame se me pega. Ra, r helemaal. Si la damnedame se me pega. Se me pega. Electro. ¡Que te va a llevar! XIIIIib. Fuiste Franco y Goriles. Quiero ponértelo, quitártelo, ponértelo, quítártelo, 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 Ay, quiero ponértelo, 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 ponértelo Quitártelo, quitártelo, quitártelo ¡Ey diablo! Vamos a darle suave pa que lo sientan Quitártelo, calla, contacto, contacto... Te toca. Quiero ponértelo 을 Hey! 수를 Guardarle s S S S Quiero ponértelo, ponértelo, quítártelo, ponértelo, quítártelo, 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 quítártelo. Ya no jaló, tú se pera te dejan el pelo. He visto que tú quieres, súmate, ponele o bueno. He visto que tú quieres, súmate, tú, te, te. Tómate. X, 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 X. E Spring Que Mandale cumbia Que ando enpichado con una visera curva El D 308 , recatamos par de turnas En Claro pa la esquina los pibes undan empungas Y Mandale cumbia Que ando enpichado con una visera curva En E308 rescatamos par de turras En claro pa' la esquina los pibes ya están en punga La calle siempre me llama, yo caigo con una brama Sabes que no tengo drama y al toque rescato las damas Ey, y que nadie mande en cana Que acá no se termina hasta las 7 de la mañana Llegaron los que mandan, la verdadera banda La gente no conoce, sabe que somos los pandas Decile a tu gata que no se ponga el de Wanda De domingo a domingo siempre andamos de parranda Así que no me pongan freno Salgo pa' la calle y soy un todoterreno No se hagan lo bueno Llegó el fin de pero desde el lunes que estamos a pleno Que no corten el mambo Pásame la gafa que el sol está pegando Y el vino encaja pa' seguir escabeando Y si pinta las terras Mi bandano para en cara en caravana Para donde está la cavita Y en cara par de gata bien atrevita Y anda con un par de ma' de trevita Se hace la santa pero yo la vi tanto La otra tramposa Loquito se pone si le da el polvo rosa Perreo de ilegal sabe como ven las cosas Golosa Suri me choca si suena el perreo rosa Sábado perrea Domingo se va pa'l tropitango Al W se va a tapar de mango Sole de loquera no se anda complicando Y mueve la cadera con la cumbia del chango Mándale cumbia Que ando empinchado con una visera curva En el 308 recatamos par de turra En caro pa' la esquina y los pibes ya están en punga Mándale cumbia Que ando empinchado con una visera curva En el 308 recatamos par de turra En caro pa' la esquina y los pibes ya están en punga DJ Pablo vamos a mandarle cumbia Será su caminar su forma de bailar Su carita de plato aplomo a lo Pablo Escobar Ella es una bandida es lo que quiere vacilar Y hoy con todos los mineros la vamos a bacañar Hoy de noche estropido soy yo y mucho Francia Salimos en caravanas mujeres ritmo y sustancia Acá somos turros pero con elegancia Estamos pura sonora colombiano y mucha danza En caro pa' la doble con las tres niñas de día Buscando una morrocha suelta bandida Los ojos rojos por el efecto de la maría Mi negra caderona si quieres yo te voy mía Y el vino lo preparamos con pomelo La jarra con mucho hielo mami hasta en lo de arma La nena ya sabe que andamos a pleno Así que mami vamos a moverlo pa' delante y pa' atrás Sepi 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 sepica más que una riña Tomando vino y de fondo sonándose esos piñalos Las pintas son reales raros caigo uno de tiña Si me buscan me van a encontrar parando en la esquina Como de rutina Mándale cumbia que ando empilchado con una visera curva En el E308 recatamos par de turra En caro pa' la quina y los pies ya están en punga Mándale cumbia que ando empilchado con una visera curva En el E308 recatamos par de turra En caro pa' la quina y los pies ya están en punga Funga, tunga, tunga, tunga Funga, tunga, tunga Gracias.